En el siglo XX, muy seguramente por la falta de medios para realizar investigaciones policiales, además del ya frecuente desinterés que las autoridades expresan en ciertos casos, han conducido una gran cantidad de crímenes sin resolver, algunos más, otros menos. Uno de estos misterios detonó cuando el 8 de junio de 1989, el cuerpo de Cindy James fue encontrado cerca de una casa abandonada, atada de pies y manos sobre la espalda, una media de nylon negro alrededor de su cuello y brutalmente golpeada. Sin embargo, tras realizar la necropsia, el resultado fue que la causa de muerte fue debido a una sobredosis de morfina, entre otras sustancias no especificadas. El hallazgo de la mujer, quien había fallecido hace relativamente poco tiempo, ocurrió, curiosamente, el día del cumpleaños de su entonces exesposo. Para comprender lo aterrador de este caso es necesario retroceder en el tiempo. Cindy Haag, nacida el 12 de junio de 1944 en Oliver, Canadá, siendo la mayor de seis hermanos y entablando una relación bastante fuerte con su hermana menor Melanie, quien años más tarde escribiría un libro sobre el caso que sufrió su hermana. Amada por todos debido a su amabilidad, Cindy estudió enfermería tal y como su sueño desde muy joven le dictó, desempeñándose en el área de pediatría en 1966. Fue en este primer puesto de trabajo donde conoció al Dr. Roy Makepeace, 15 años mayor que la joven y que estaba ya casado para el momento en que ambos comenzaron una relación. Sus padres obviamente no aprobaban esta unión, pues creían que el doctor solía verse con más mujeres, pero cuando este se divorció de su esposa para casarse con la chica a finales de ese año, decidieron no mencionar nada más y aceptar la felicidad de su hija. Aunque se comentaba que el Dr. Roy solía ser bastante controlador y posesivo con su joven esposa, la relación era aparentemente feliz hasta el año de 1982, momento en que por razones no especificadas, la mujer solicitó el divorcio y el hombre aceptó. Aún así solían pasar bastante tiempo juntos, yendo a reuniones y celebrando juntos las festividades. Es acá donde de acuerdo al doctor el comportamiento de Cindy se volvió extraño, era violento, tenía frecuentes ataques de ira y llegó a ser hospitalizada en algunas ocasiones por hacerse daño a sí misma. Debido a esto el hombre cortó toda relación con ella y su familia en 1985. Es necesario mencionar que de acuerdo al hombre, la mujer sufría de lo que en ese entonces se conocía como trastorno de identidad múltiple, lo que hoy se conoce como trastorno de identidad disociativo, y que una vez que ocurrió la separación definitiva, extrañas llamadas de amenazas comenzaron a llegarle a Cindy por teléfono, y sumado a ello, usualmente escuchaba extraños sonidos afuera de su casa, como si la estuvieran merodeando. Los extraños eventos continuaron, y aunque contactó con la policía para que estos rastreasen las llamadas, los días en los que estos se encontraban en su domicilio el teléfono nunca sonaba, y los merodeos no ocurrían. Cuando esta se encontraba sola, un extraño individuo rompía todas las luces exteriores de la casa, cortaba la línea telefónica, dejaba notas de cómo acabaría con su vida en el buzón, fotografías de cadáveres en su vehículo, incluso dejando decoraciones aterradoras con gatos colgados de los árboles, cual señal de advertencia de lo que estaba por pasar. Sin embargo, este jamás dejaba pistas. Nunca nadie vio al supuesto hombre detrás de estos terribles actos, y esto hizo pensar a la policía que la mujer no estaba haciendo otra cosa que fingir estos extraños ataques hacia su persona. El caso era extraño. Como se mencionó, nadie había visto nada pese a lo notorios que eran los atentados y también, Cindy parecía actuar extraño. Una de las anécdotas más curiosas fue cuando la encontraron paseando su perro en la madrugada, cuando supuestamente, esta temía por su vida. Tiempo después, el perro de la mujer desapareció para ser encontrado en pésimas condiciones, atado fuertemente a un árbol. Allí es donde entra el detective privado Ozzy Caban, asistiendo a la mujer para cuando las autoridades dejaron de creerle, y atender sus llamados de auxilio que se habían hecho cada vez más frecuentes. Y aunque por un momento este dudaba de lo que la mujer le decía, finalmente se convirtió en uno de los pocos que creían en ella. Ya con Caban atendiendo el caso, este le proporcionó a Cindy una radio por el cual podrían comunicarse, y este tenía un botón de emergencia en caso de que esta lo necesitase, lo cual no tardó en ser útil cuando una noche, tras lo que eran extraños sonidos provenientes del aparato, el detective fue corriendo a la casa, encontrando a la mujer tendida en el suelo, inconsciente, con una media de nylon negra rodeada en su cuello, elemento repetido de cuando fue encontrada sin vida tiempo después, con la mano izquierda atravesada por un cuchillo, y entre la mano y el arma, una nota que rezaba, eres una perra muerta. Aún con este incidente, la policía seguía pensando que la mujer había realizado todo, llegando a referirse a su acosador como el hombre invisible. Aún así se decidió investigar al que parecía ser el sospechoso más probable, el Dr. Roy, exesposo de la víctima, y aunque estos estuvieron presentes en una llamada donde ella se desahogaba emocionalmente de lo vivido en su relación, este se mostró frío y distante, no pudieron encontrar nada en su contra. Ya cansada de todo esto, la mujer decidió mudarse, pintarse el cabello y cambiar su nombre a Cindy James, dejando atrás su apellido Hack. Aunque todo fue inútil, el acosador siempre la encontraba, y cada vez se tornaba mucho más peligroso. Un día, la mujer fue hallada a 3 kilómetros de su casa en una zanja, atada de pies y manos, y aparentemente habían abusado de ella, con la misma media de nylon negra alrededor de su cuello. La policía pensó que ella misma se había hecho esto, y que previo al incidente había mantenido relaciones con alguien de manera consensuada. Tras ser dada de alta en el hospital pasó un tiempo en casa de unos amigos, hasta que un día un misterioso incendio ocurrió en el sótano de la misma, y estos, al salir del hogar para pedir ayuda vieron un hombre que salió corriendo rápidamente, no distinguieron sus facciones. Aún así, la policía pensó que Cindy había provocado el incendio. Ya en sus últimos meses de vida, la estabilidad mental de James era cada vez más frágil, se mudaba constantemente, vivía en casas rodantes, pero el acosador parecía siempre encontrarla. Debido a su estado mental y al peligro, ésta se internó un tiempo en un psiquiátrico por sugerencia de su psiquiatra. Al salir, 10 semanas después, Trascaban grabar una de las llamadas del acosador, y con Cindy afirmando saber quién era su familia, pero sin revelar nunca el nombre de dicho, se mostró decidida a enfrentarlo, aunque esto quizá no pasó como tenía planeado. El 25 de mayo de 1985, tras ir al centro comercial para cobrar su cheque y comprar despensa, ésta desapareció, dejando todas sus cosas en el vehículo, sangre en la puerta del conductor, y los objetos de su bolso debajo del asiento, dispersas, como si hubiesen caído bruscamente. La policía investigó superficialmente, pero sin encontrar nada, al menos no hasta que dos semanas después el cuerpo de Cindy James, quien había sido acosada por años por un extraño hombre que nadie pudo identificar ni antes ni después del siniestro, fue encontrado en las condiciones ya antes mencionadas. Se investigó a su exesposo, pero también a un hombre que no había mencionado hasta ahora, Patrick McBride, novio de la mujer para sus últimos años de vida, y que era policía, motivo por el que muchas personas especularon que siempre se trató de él, ya que así es como éste podría saber cuándo estarían oficiales en la casa de la mujer, cómo evitar dejar huellas. Sin embargo, era extraño, al este no tener un motivo aparente, y esta pista eventualmente se enfrió. Actualmente muchos defienden la memoria de Cindy James, buscando quién fue el responsable de su trágica partida, incluso su hermana Melanie quien escribió un libro sobre el caso. Sin embargo, como muchos otros, este es un evento que todavía no recibe respuesta. Estoy tan sola, nadie en el universo va a entender esto jamás. De alguna manera, yo vivo en una realidad diferente a los otros. Existo junto a ellos, pero siempre por separado. He sido atormentada y acosada por alguien que me conoce lo suficientemente bien como para saber lo que realmente me duele. Siento una gran necesidad de justicia, pero tengo que aceptar que nunca la obtendré. Siento una gran necesidad y acosada por alguien que me duele. Siento una gran necesidad y acosada por alguien que me duele. Siento una gran necesidad y acosada por alguien que me duele. Siento una gran necesidad y acosada por alguien que me duele.